El joven pone primero la emoción por encima de la razón, y el peligro es que la propaganda vuelva a la gente imbécil, los imbéciles votan y nos ponen en riesgo a todos. Senadora María Fernanda Cabal, desde Guadalajara, España. Pero dénse cuenta cómo derrotados, cuando cae el muro de Berlín, derrotados por la propia historia, se transformaron y convencieron a los jóvenes hoy muy hipersensibles, tan sensibilones que yo no sé si han mirado a sus antepasados, demasiado sensibles, tan sensibles que uno dice, Dios mío, ¿cómo van a enfrentar el mundo cuando no existan sus padres? ¿Qué van a hacer siendo adultos? Porque el joven pone primero la emoción por encima de la razón, y el peligro es que la propaganda vuelve a la gente imbécil. Y hay un fenómeno muy peligroso, que lo describía un antiguo profesor brasilero, que en paz descanse, que se llama la imbécilidad colectiva, y los imbéciles votan. Y nos ponen en riesgo a todos.